Música Señores, gracias por continuar aquí en La Cosa Como Es. Y bueno, he dicho que estos días vamos a tener la oportunidad de conversar con gente distinta que aspira, a conocer por qué aspiran, sobre todo aquí en el Distrito Nacional, provincia de Santo Domingo. Miguel Vázquez Peña es candidato a diputado por el PRM, circunscripción número uno. Cuando nos íbamos a la pausa hablábamos un poquito. Miguel, me gustaría preguntarte, decías, bueno, la experiencia acumulada para optar por una candidatura a diputado, porque ya lo fuiste antes. Ese proceso es tan tedioso, muchas veces hay quienes dicen que es muy difícil el día de las elecciones, me gustaría que nos escribas esos momentos, si lo consideras claves, asegurarte el voto en las misas, quién vele por ese voto, qué es el voto que se ejerce al instante, y también por el costo. Hay familias que le dicen a su ciudadano, ¿y por qué tú vas a aspirar? Y uno se pone a calcular y dice, pareciera que es más cara la sal que el chivo, como dicen los campesinos. O sea, en el sentido de que hay que gastar mucho dinero, la publicidad es costosa, las vallas son costosas, el modelo de política, aquí la gente espera que tú le des, porque el clientelismo político ha sido los mismos políticos que lo han grañado. Me gustaría una visión tuya a ese respecto. Bueno, bien mencionas, nosotros que tuvimos una experiencia ya sobre ese día de... El día de es muy importante, el día de es, como su nombre lo titula, el día de... O sea, el día de hacer que lo que tú has venido recorriendo suceda. Y sí, el voto a diputado es un voto que requiere de mucho andamiaje. Yo le he denominado un voto de carpintería, porque uno tiene que lograr concitar bajo propuesta, bajo entonces una narrativa que sea convincente, el voto, por ejemplo, de Edith. Bueno, ok, pero Edith tiene un voto consciente, Edith quizá va a ir sola a votar y a ejercer su derecho como ciudadana, no sólo en cuanto a la diputación y en caso de Miguel Baquepeña, sino que para elegir su autoridad presidencial y senatorial. Ahora bien, la mayor parte de un proyecto político a diputado no se compone de un voto que va sólo el día de él, sino que hay una parte importante que hay que motivarla, motivarla con una llamada, con un seguimiento, pero hay que armar en resumen ese andamiaje para montar ese día. Hay un voto chatarra, lamentablemente, del cual nosotros no apiramos a ser dueños, ni apiramos a una participación de ese voto, porque precisamente estamos en política y estamos aquí en primera línea de fuego haciendo un sacrificio de todo tipo, precisamente para que eso varíe, para que las cosas mañana y de cara a lo que viene sean diferentes, de cara al cambio que proponemos de la mano no sólo de Baquepeña, sino de la mano de Luis Abinader, de la mano de Farid de Raful. Nosotros proponemos un cambio y si queremos estar siendo partícipes de un cambio, no podemos actuar igual. Así que no quiero decir con ello, por propósito que haya corpus crítica, quien hable un monje tibetano, pero realmente yo creo que los bien intencionados, las personas que realmente tengan un propósito de servicio, pero bajo el amparo de la ley, bajo la luz de la legalidad, de una justicia independiente, son entonces normativas conductuales que tienen que regir cada proyecto que vaya en esa sintonía, no un discurso como a veces penosamente uno ve, divorciado el accionar de lo que hoy se comunica. Me dice, alguien me decía que también la circunscripción número uno es probablemente una de las que tiene menos incidencia de ese clientelismo por el tipo de gente, o sea, ¿cuáles son los sectores de la circunscripción número uno? Mira, los nichos de pobreza extrema en la circunscripción número uno y de vulnerabilidad importante son los menores respecto a lo que es el Distrito Nacional y con ello el país, pero la circunscripción número uno tiene una composición social muy variada. Vamos a hablar, ¿cuáles barrios, cuáles sectores? Bueno, lo más deprimido, y me da vergüenza a mí decirlo, es el propio San Carlos donde todavía hay letrinas. ¿En San Carlos todavía encontramos? Todavía hay letrinas comunes, a tres cuadras del Palacio Nacional. Para mí es un hecho deplorable, asqueante. ¿Uno no lo ve desde afuera? Uno no lo ve. Uno no lo ve. Pero ahí atrás ha encontrado casas. Ese edificio murallado que construyó el presidente Balaguer, precisamente buscaban, entre otras cosas, brindar una fachada diferente a la ciudad. Pero si entramos atrás en el barrio San Carlos, encontraremos letrinas. Letrinas comunes. Comunes. Sí. O sea, una letrina para varias casas. Para varias casas. Uepa. Sí, y eso no es porque lo diga yo no tiene crédito, sino que cualquier momento podemos ir. Sí, claro. ¿Qué más? Cuéntame, ¿qué más? Nosotros tenemos el nicho de mucha vulnerabilidad en lo que son los meaitos, en el 8 y medio. Los meaitos. El kilómetro de independencia. ¿Por qué le ponen ese nombre para poner? Bueno, un nombre que coloquialmente se hizo y se puso a rodar y ya. Y así como usted lo vislumbra, que puede hacer, lo escenifica a su mente, así es. Pero nosotros tenemos también... ¿Qué hay ahí? Mucha pobreza. Mucha pobreza. Mucha pobreza. Mucha pobreza y hasta hacinamiento, igual que San Carlos, pero también han sido focos que han sido también ocupados ya por nacionales de otros... Haitianos. Haitianos. ¿Eso es kilómetro 8? En el 8 y medio. ¿8 y medio carretera Sánchez? Sí, sí. ¿Eso es cerca del INVI? El Micle, sí. ¿Poco antes? Un poco después en dirección de cómo estamos aquí desde Teleradio América. Ok. Pero tenemos focos de pobreza importante y de vulnerabilidad en los praditos. En los praditos, claro. Que está detrás de... De otra planta televisora. Sí, sí, del Caribe. Yo traigo en el Caribe, yo recuerdo mucho porque ahí una vez... Johnny Ventura dijo que iba a mover los praditos. Sí, sí. Y hubo incluso un anuncio que decía, estos son los praditos ahora. Y se veía... Y después, estos serán los praditos cuando yo me vaya. Y nada, que se fue y se quedó los praditos igual. Y nadie ha podido con eso tampoco. Sí. Ese es un nicho también de la Cinturina. Sí, hay pobreza importante. Los platanitos... ¿Los platanitos dónde quedan? Los platanitos quedan en un sector que debió haber sido reubicado, pero naturalmente por su condición ya al día de hoy de propiedades y hasta de edificios, de tres, cuatro plantas... ¿Dónde están? Y se hace difícil hacerlo. Los platanitos quedan y bueno, valga la cuña para que la gente ya lo viva rápidamente. Detrás del colegio Claré y de lo que Autosama... Pero lo que pasa es que aquí, en todos los barrios del Distrito Nacional, hay un pequeño nicho de pobreza. Sí. Es decir, la ciudad va creciendo, pero si vemos Bellavista, está ese callejón que quedó detrás. Lo que llaman el semillero. Ajá, el semillero. Hay pobreza, pero no extrema. No extrema, pero si vemos, Gascue tenía un entorno que finalmente lo desalojaron, recuerda. Sí, que el perpetuario era un doctor y ahora se fueron para las Américas. Le prometieron que le iban a llevar, le llevaron a unos terrenos secos de Boca Chica. Así es, ciertamente. Tenemos ahí en Naco, tienes... La yuca. La yuca. La yuca de pobreza también, pero ahí... Arroyondo, tienes Arroyondo Chiquito. Entonces, tienes distintos lugares, la puya de Arroyondo. Entonces, encuentras que ponen lugares, en cada sitio encuentras esos nichos. Pero bueno, has recorrido todo eso, es obvio, un mensaje final a toda esa gente. O sea, ¿dónde puede encontrarte? ¿Tienes una página donde la gente puede ver un poco más de ti, tus cuentas? Recuérdale, porque estamos llegando al final de esta entrevista. Sí. Nosotros, brevemente, Edith, queremos también señalar que tenemos como propuesta la tecnificación de la Policía Nacional, con ello el salario mínimo de 500 dólares, y que cada ciudadano aspire a ser policía, no que la policía sea quien lo aspire, por una necesidad irrevocable de sobrevivencia, más calidad de vida o retiro digno para nosotros tener una Policía Nacional realmente consona lo que merecemos. Y tenemos que dejar de lado hasta cierta hipocresía que queremos un cuerpo del orden, impoluto, pero no lo estamos pagando. Si queremos un cuerpo de orden, consono a lo que debe ser una sociedad, tenemos que pagarlo. Y la educación financiera en las escuelas es algo que nosotros hemos abrazado con mucho ahínco para crear mejor cultura de calidad de gasto, de ahorro, cultura de oportunidad, de herramientas, de trabajo y demás, para que mañana esos niños que vienen subiendo no repitan los errores que quizás nosotros hemos cometido y nuestros decesores, bueno, ni hablar, porque somos un país del trópico donde tomamos decisiones dependiendo del estado de ánimo. Así que son acciones puntuales, Edith, son acciones que buscan mejorar la calidad y la dignidad de la vida de la gente, pero sobre todo realizables. Yo les recuerdo a los que apiran a diputados, al igual que yo, que tenemos que llevar acciones puntuales, que logren el consenso, así sea naturalmente, nosotros cositándolo, motivándolo, de nuestros demás compañeros mañana en el semiciclo, pero también que sean realizables de cara al mañana. Yo les digo a la circunclusión número uno que vote por Vázquez Peña porque en Vázquez Peña tendrán un legislador que representará, que fiscalizará y que legislará también en favor de las mayorías y también en favor de todo nicho específico de vulnerabilidad. Vázquez Peña, así te encuentran en las redes sociales. Vázquez Peña, si la dieres y de la eñe, porque Vázquez Peña, así me encuentran en todas las redes sociales, ahí estaríamos en contacto y tendríamos también, usted tendría la oportunidad de interactuar con nosotros y de conocer más a fondo esta carrera política que hemos hecho y lo que son nuestras propuestas de manera más desglosada. Gracias, Miguel Vázquez Peña, candidato a diputado del PRM por la circunscripción número uno del Distrito Nacional. Bueno, como les dije, vamos a conocer algunos políticos en estos días. Hoy terminamos la jornada, es jueves de Corpus Christi, deseo que pasen un día muy bueno, que descansen y nos estaremos encontrando de nuevo mañana, viernes, terminando la semana. Así que hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!